¿Quién dijo miedo, señores? Hoy estoy, hablo más en lengua que en Cecilia La azúcar no pudo, sana la vida, sala de Celia Se lo no centra por caritud de poesía, Melian Si quieres pleito, hoy voy, I'm the man, good boy, you tell Tira pata, trompa y yo salmo Jodazos de Efesios, jodazos de proverbios Y en vez de salir partío, arrepentío Soy a fuego, leña, fogón encendío ¿Quién tiene por mango el sartén? Si le meto el reggae pa' que mi gente salten Dime quién, no se engranojo con asaltantes ¿Qué es que los cristianos estamos alante? Yeah man, el joven de flow, adulto ¿Quién? Sin bulto, enciendo el culto Sé que lo mío te gusta aunque lo disimula Traigo pan de vida pa' comer de gula Next up Yeah son, this is me Fair, nah We ain't scared of nothing but Jesus